El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Kamp, arribó este domingo a Venezuela. En el marco de su gira de 10 días por América Latina, también visitó la hermana República de Colombia. El encargado de recibirlo fue el canciller Félix Plasencia, quien aseguró que está previsto que el fiscal Kamp conozca de primera mano la marcha de las instituciones del Estado. La visita será por tres días y obedece a una invitación extendida por el fiscal Tarek William Saab. Ahora, ¿con quiénes se va a reunir Kamp en esta quira? Aunque no se ha ofrecido detalles de su agenda, parientes de detenidos y fallecidos a manos de las autoridades venezolanas han pedido reunirse con el fiscal para dar detalles de las violaciones a los derechos humanos perpetradas por los organismos del Estado. El tribunal encargado de juzgar a los responsables de crímenes contra la humanidad están realizando exámenes preliminares con vistas a posibles inicios de juicios. Por eso, una vez que culmine su viaje a Caracas, el magistrado británico deberá decidir si impulsa una investigación contra el mandatario nacional Nicolás Maduro.